Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. No he visto en el canal, en este caso vamos a hacer la tier list de EB01 y me he traído como en las últimas a Kyo, por aquí lo tenéis. Muy buenas a todos, gente. Y bueno, vamos ya a empezar ya con el vídeo porque si no se nos va a alargar que estos vídeos si no se van a tres horas. Primero vamos a explicar un poco los tiers. S+, básicamente son los favoritos a ganar cualquier cosa, favoritos a ganar regionales, cualquier torneo grande. Estos son los que siempre van a estar ahí arriba, la mayoría de los tops. S son los líderes que están un pelín por debajo de los de S+, pero siguen pudiendo ganar cualquier tipo de torneo sin ningún problema. A+, ya les empieza a costar un poco más, son líderes que es más raro verlos colarse en algún top, son líderes que pueden llegar a pelear, pueden llegar a dar sorpresa, pero sí que ya es más raro verlos ahí arriba. Los de A ya son, digamoslo, son las mejores opciones para los torneos de tienda, para los locales, pero no tienen la potencia suficiente para llegar a brillar en regionales y demás. B ya son líderes que son prácticamente exclusivos para torneos de tienda. Los C ya son líderes bastante pochillos. Y los de F pues ya son F en el chat, es por favor no juguéis esto, que son bastante malillos. Vamos ya a empezar un poco a colocar las cosas, si te parece. Primero de todo es el sabor rojo-negro. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que el meta, el cambio que hay en EV, no le beneficia para absolutamente nada. Pero nada de nada de nada. Nos flipamos un poquito con este líder en la última tier list versus o... O igual me estoy equivocando. La cosa fue que en principio se iba a ir Saka, que luego al final Saka se quedó una edición más. Y el problema es que ahora también aparece el RP Law, que también le remue cosas sin hacer un KO, y le sigue fastidiando a niveles extremos. Es cierto que por ejemplo contra Moria va muy bien, si metes una rank en un torneo de tienda y te enfrentas solo contra Morias, les vas a reventar. ¿Qué pasa? RP lo te jode, Saka te destroza. En esas condiciones, yo no sé dónde lo pondrías tú, pero yo no mucho más de un B o incluso lo dejaría en C, pero... Igual en B con buenos ojos lo pondría. A ver, es un líder que puede funcionar, el problema es ese, el meta nunca lo ha tratado bien. Y yo creo que ya al ser también de OP04 creo, la gente no lo tiene. ¿Es de OP04 o OP05? 4 creo. ¿4 o 5? No, creo que es 5, eh. No sé. Aún con todo, el problema es eso, ya la gente pues no lo tiene muy en cuenta. Quién sabe, en un futuro igual da la sorpresa, pero sí, para mí ahora mismo es un B. Lo podéis llevar a un torneo de tienda y ganar un par de partidas, sin problema. Eh, Betty. A mí va igual. Sí, Betty lo mismo, es un líder que, no sé a ti, a mí me parece que puede funcionar, pero me da mucha pereza. Muy partidas, muy de apagar el cerebro y a ver si sale. Sí, a ver, es el mítico deck mono de pego. Hay cierta variedad de versiones que pueden cambiar un poco, pero sí es, es básicamente eso. Don Quixote es rosinante. Este es un líder que me encantó al salir. He intentado hacerlo funcionar una y otra vez. Pero donde funciona bien es en formatos raros. Por ejemplo, en el Budi Battle va muy bien, funciona bastante, bastante bien. Pero en lo que es, digamos, el juego estándar, el juego normal, aquí o aquí. En un 1 para 1 no da la talla contra la mayoría del resto de líderes, el pobre. No sé si dejarlo al fondo de B o ponerlo en C. Al fondo de B puede estar bien, estamos siendo generosos de momento. Saca, se va en un mes, pero mientras no se vaya no hay que discutir. Sí, se va por algo, así que a ese plus. Pluffy. Pluffy... Ebe tampoco es que le trate demasiado bien. No. Pero tampoco le perjudica sobremanera, yo lo pondría en un asólido. Sí, yo creo que es su liderazgo. O sea, lo puedes jugar, puedes tener buenos resultados. A mí me fue bien en el torneo que nos echamos juntos. Así que yo creo que una A está bien. No lo pondría más abajo ni de coña. Yo creo que está un escalón por encima de los... Sí, de estos líderes está por encima. Sí. Y dudo mucho que... Paquí no creo que tenga la potencia para llegar aún. Así que yo lo dejo por ahí. Los de A plus que tengo en mente son mejores que Pluffy. Luego, en el... Yo aquí... No sé si ponerlo como el más bajo de S o el más alto de A plus. A ver, en OP-06 ha sido un gatillazo monumental en él. Ahora mismo con EB-01, con el eventito este de coste 6 y un par de cartitas más que han sacado como la Flappé y la Shira, la verdad que sonríe. En él sonríe. Y yo creo que A plus o S. Cualquiera de las dos las vería bien. A ver, luego en OP-7 sí que ya se convierte en el monstruo que venía siendo antiguamente y sube para aquí. Pero aún falta un mesecito para eso. Así que yo por ahora creo que lo dejaría en S, abajo de la S. Pero yo lo pondría por ahí. Bibi. Yo creo que Bibi, al menos para mí, inaugura el TRC. Tampoco se quiere decir de Bibi, a ver. Está bien, siempre encuentra gente que va probando listas. Es un líder curioso, pero poco más. En 0-7 se ha visto alguna lista con las cartas nuevas que medianamente funciona. Pero lo gracioso es que no usa una sola carta del arquetipo de Bibi. O sea, es un deck de Bibi sin cartas de Darabasta. La única buena era el Chaka y tampoco es como para... Entonces yo creo que la pondría por aquí. Sí, creo que está bien. Dof y Verde Morado. Para mí, en EVE gana algo. Le viene el evento este que es... No me acuerdo el nombre, pero ¿sabes cuál te digo? El que es un coste 2. El counter que le permite jugar. Ahora mismo no lo ubico mucho, la verdad. No me sale el nombre. Pero bueno, le viene un evento nuevo que le va bastante bien. En su versión defensiva, rollo Fortress, con eventos ultradefensivos, la verdad es que da bastante por saco. Yo lo pondría aquí en una B. A mí esa versión, la que has comentado, es la que más me convence. Probablemente delante de estos. Si los ordeno un poco sería algo así, quizás. Sí. Este señor... No sé... A ver, tampoco lo pondría en la F, pero... ¿Qué sentido tiene? Es que quiero decir, hay un líder de OP06, la Perona, que es como él, pero mucho mejor. Sí, pero no lo pondría en la F tampoco, pero lo dejaría aquí. No, en la F no, porque es un líder que no tiene una mala habilidad, vaya. Rebequita, para mí, iría por aquí, en la B. B, sí. B está bien. Quinn, también lo metería en la B. Mira, yo ahí te discutiría, si lo pondría un poquito más arriba, pero porque lo veo con muy buenos ojos. ¿Lo subirías a...? Al final del todo. Al final del todo, pero yo creo que puede dar... Es que, claro, por tu definición de torneos y de lo que puede ganar y de lo que no, igual es más de torneo de tienda, Quinn, la verdad. Es que no sé, yo estoy dudando bastante... Sí, nada, yo creo que B, B. Pero para mí B con honores. Croco, yo... Tenemos discutido mucho de este Croco. Yo lo pondría aquí, Kyo lo pone aquí, así que se lo voy a ceder. Sí, cédemelo, porque yo de verdad estoy completamente enamorado de este líder. De verdad, en EB-01 es que no quiero jugar otra cosa. Así lo digo, me encanta. Me encanta, me parece bastante bueno, muy consistente, sorprende al rival, divertido, que eso siempre para mí suma mucho. Pero sí que es verdad que para OP-07, ya con el Ace este de 10, se queda un poquito por detrás y no tiene sentido jugarlo si quieres ganar y no jugar en él, ¿sabes? Porque en él es mejor. Entonces es complicado, pero me gusta mucho. Ace para mí, torneo de tienda. Y sí, eso. A ver, no es mal, bicho. Un torneo de estos cortitos, si sales bien y tal, te lo das llevado con el Ace. Líder incómodo, si me preguntas. Jugar contra él es como jugar contra Nami, no sé qué me puedo esperar. Kuro era un buen líder en su momento, pero no hay ningún soporte desde hace años y años y años y años y años. A ver, estoy exagerando, pero... Ni se le espera el soporte. Yo lo pondría aquí. Quizás mejor que este, pero bueno. El Arlong. Yo creo que un poquito mejor, ¿no? Tal vez. ¿Aquí o aquí? Con todo lo que tiene de Fishman, algo puede manejarse mejor que Kuro. Vamos a dejarlo aquí. Esta señorita. Para mí va aquí. Cada tier list va subiendo, ¿eh? Para mí va aquí. Para mí va aquí. Cada nueva tier list sube un escalón, me da miedo, ¿eh? Es que encima luego en OP7 le viene todo lo de Kuja, que le viene muy, muy bien. El blocker que te permite robar carta. La buscadora de Kuja es que te permite tanto buscar al nuevo blocker como buscar el Love, Love Beam. O sea, tiene 12 targets muy buenos en mazo. El evento nuevo que le permite bouncearse la calle y meter un counter 4000. Es que en OP7 le vienen cosas muy buenas también. A mí... A mí Nami me da mucho miedo. En el último vídeo que subí, que comentamos contigo cartas, me comentó alguien. Esta carta azul de coste 5 también es buena para Nami, no la habéis comentado. Y yo lo pensé y dije, es que todo puede ser bueno para Nami y eso es un problemón. Es que... Cualquier carta azul que saques puede ser muy buena para Nami. Y es un problema. Hombre, es un problema porque como sea S+, y en un torneo te encuentres que haya un 30% de Nami... Nah, es infumable. Es un problema. Te lo dice alguien que ha tenido que castear en sus torneos un Nami contra Nami. No quieres que eso pase. No quieres que haya un Nami contra Nami. Es el... O sea, el pairing, el matchup más largo, tedioso, aburrido que te puedes tocar. O sea, mira que los mirrorers no me gustan, pero el Nami contra Nami es... Por favor, disparame en el pie. Así al menos tengo una excusa para irme e ir al hospital. De todas formas, yo creo que veremos algo. Algo pasará con Nami. O sea, Bandai hará algún cambio al líder o algo. Por favor. No me da la sensación. Por favor y gracias. Iceberg. 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 Para mí iba aquí. Hubo mucho hype al principio y tal, con todo el soporte. De hecho, lo he estado probando. No es malo per se, pero no creo que llegue a esto. Cualquier líder de las categorías de arriba se cruza con un Iceberg y debería ser relativamente viable ganarle. Pero puede dar sorpresas, como todo. A ver, la cosa del Iceberg es que ahora se rampea mucho más fácil, mucho más cómodo. Tiene muchas más opciones de recuperación. Puede defenderse mucho más. Y si sale con la mano bien, ¿sabes? De esto que dices, hoy es tu día de ir a jugar un rato porque te va a tocar todo. Pues sí, pero en la mayoría de las veces, al largo plazo, vas a perder contra esto. Es más de lo que vas a ganar. Así que para mí es un sólido tier B alto. Mítico deck de, en un local, tres partiditas, cuatro partiditas, te las llevas. Te llevas tu winner para casa. Eso es posible. Pero en un regional o algo por el estilo no lo veo ni de cerca. El luchi negro, para mí otro palacé. El luchi malo, ¿eh? A la espera de que no P7 salga el luchi bueno. El luchi bueno va como un tiro. Es un bicharraco, es un bicharraco. No funciona, no funciona. La mama amarilla negra, yo la pondría por tier B. Sí, poco tengo que decir. Katakuri, para mí iría con Enel. Epa, te muevas para arriba. Mientras este saca, Katakuri va a estar bien. Primera sorpresita, al menos para mí, este señor va para aquí. Vuelve el barro a blanca. Nunca se fue, en realidad. A ver, sí que se fue, lo mandaron a la bad list. Exacto, eso no se fue. Un ratito, pero bueno, siempre ha sido un buen líder. A ver, en OP5 estaba algo flojito, la verdad. Las cosas como son. OP6, bueno, tal. Empezó un poco a volver para arriba. Y ahora en EV, con el RP Law, básicamente, Barba coge al Law y le dice hola, buenas tardes, hostia en la cara y pa' casa. Le mete la hostia como le he metido a Kainu en Marineford y el Law se va para su casita. Entonces, el hacerle counter a uno de los mejores decks del formato es algo que siempre viene bien para un deck. Es algo que siempre suma puntos. Y es eso, contra Saka no es horrible, horrible, horrible. Contra Loh va bien. Contra Moria tampoco es que sufra sobremanera. Y dentro de los matchups que tiene el Black, Yellow, Luffy tampoco es malo. Entonces, contra los decks de arriba no va mal. Contra el Kata, tampoco es que sea el matchup más favorable del mundo. Pero, o sea, en general, está ahí por el tema de los matchups que tiene. Que no son del todo, del todo infumables ninguno. Lo cual le da mucho valor al deck. De hecho, si no me falla la memoria, creo que fue el regional de Oceanía el que ganó un Barba. Así que... Sí, me quiere sonar. Un deck que gana un regional mínimo hay que tenerle algo de respeto. Aunque sea un poquito. Así que para mí va ahí, A+. Yo creo que perderá un poquito, ¿eh? Porque creo recordar que contra decks como Enel, simplemente por la habilidad de Enel, no hay narices a ganarle con Barba Blanca. Entonces ya cuando en OP07 Enel suba y sea más popular, ahí yo creo que Barba Blanca... Puede llegar a bajar, sí que te lo compro. Puede llegar a bajar, sí. Pero en EVE, en EVE, lo que es el mesecito y pico que tenemos de EVE, para mí sí que está en A+. Sí, porque es eso. Enel no es tan potente, aparte es un deck muy caro que no vas a ver tantísimo. No. El RP Lolo lo vas a ver muchísimo más porque hay mucha gente que se lo va a montar tanto para jugar a la Neve. En OP7 recibe más soporte, en OP8 le viene lo de Black María. Es... Qué miedo. Es un deck que es bueno y tiene futuro, entonces muchísima gente se lo va a montar. Y ir bien contra uno de los decks que va a tener el mayor porcentaje del meta, al menos es mi opinión y es lo que creo. Es algo que es un punto muy positivo. Luego tenemos el Garp, que Garp para mí... No sé si F en el chat o C. Yo lo pondría en C, por lo de siempre. Al menos tiene habilidad. La cosa es que vea juego. Kinemon... A ver, es cierto que vienen cosas de Wano y tal. Yo sí que lo tiraría para la B. Sanji, C... No creo que aquí haya mucho llevante. Yo igual te lo bajaba, ¿eh? Fíjate que te digo, ya al pobre no le veo... Personaje que utiliza Vanillas, yo... No le veo mucho potencial. A ver, pues te lo bajo. Ivankov para mí va por aquí. Probablemente delante de todos. Con EVE y Ivankov ha pillado de rebote porque el Hannibal no sirve para nada. Es que el soporte de EVE de Impel Down es de Ivankov. No hay nada de Hannibal. Han sacado un líder sin soporte. Todo para él. Y sí, o sea, esto en torneos de tienda puede llevárselos bastante fácil. Ya he subido un vídeo un poco jugándolo y probándolo y es lo que digo, contra esto sí que sufres. Pero aún así, te generas tantísima mano, tienes tantas capas de defensa, tienes tanta cosa, que das bastante asquete, la verdad. La cosa es como... Y tampoco es un deck ultra caro. Entonces... ¿Sabes lo que te quiero decir? Para alguien que le guste así un poco el rollo controlero y quiera montarse un deck gracioso para jugar sus primeros torneos y tal... No lo veo mala opción, la verdad. No, yo tampoco. A mí me parece muy divertido. Vale. Otro deck de Impel Down. El Magellan. Creo que... Sí que le viene algo bien. Yo probablemente lo pondría abajo de B. Sí, yo también. No lo considero tan malo como estos. Pero... Contra estos... O sea, contra los de arriba de B tampoco. Yo lo tiraría más hacia abajo. Z, C o F. Yo creo que... Estuve mirando. Hay gente que lo defiende. Siempre me encanta porque hay debates en Twitter de gente defendiendo a Z. Pero yo creo que la habilidad es simplemente demasiado cara para el momento del juego en el que estamos. A ver, si tienes a Black María y te pasas la habilidad gratis, pues vale. Pero estamos... De momento, NB sin Black María... Uf, durillo. No sé si C o F. Yo la pondría en F. Vamos a ser realistas. Seguramente puedo contar con los dedos de una mano. La gente que ha jugado Zephyr en OP-06 y en EB-01. A ver, por esa relación de 3, Kuro y Sho... También deberían ir. Eso es lo que te quiero decir. Igual necesito usar la otra mano para esos líderes. Pero para Z estoy seguro que con una voy sobrado, ¿sabes? ¿Smoker? ¿Smoker? A ver... C o F. Te dejo el honor de elegir. Es muy malo. Es que es muy malo. Es donde lo entierras. Es muy malo. Ahora mismo no tiene sentido. Zoro. Of. Zoro es un deck que le veo problemas a futuro. En el sentido de que Enel va a ser un bicharraco. Y si este señor ve un Enel, puede ir diciendo, bueno, un placer. Hasta mañana. Y no sé. A ver, sigue teniendo un matchup medianamente de centre contra Saka. Es cierto que empeora. Porque entre que a Saka le vienen cartas... Le han venido cartas en 0-6. Ahora le viene el Tibo a un Enel. Que ya me dirás tú. ¿Por qué le sigues sacando soporte a un deck que tiene el 70% del mundial? Pero bueno. Han dicho que les parecía buena idea. Son muy listos. Pero bueno. Es que... Una cosa. De verdad. Es que siempre lo diré. Me parece surrealista de verdad que le saquen soporte a Navy Negro. En una expansión de soporte. Nada. Simplemente quería compartir mi... Un pensamiento de verdad es que nunca lo entenderé. Vamos a hacer un set para apoyar a los decks que están débil. Y si le sacamos alguna carta al deck que tiene el 70% del meta, ¿qué os parece? Que sea un Counter 2000 de puta madre el Counter 2000, ¿sabes? Y que destruya. Completamente surrealista. Counter 2000 que destruye. Dicho esto, Zoro yo creo que ya un líder de OP-01 ya va tocando descansar. Ya ha hecho su función. Ya ha hecho su función. Bastante adorado. Y yo es lo que he dicho, y en varios vídeos que tengo hablando del Zoro sigo diciéndolo que por ejemplo, para alguien que empieza, que quiere algún deck agresivo súper baratito y tal, te puedes montar un Zoro, con eso vas pillando cartas rojas y te sirve luego para upgradear a un Barba, por ejemplo. No me parece nada. A ver si, una versión barata. Pero eso, en EVE yo al menos lo pongo aquí, es deck agresivo de yo voy a pegarte, si me aguantas ganaste, si no me aguantas te gané, ya está. No tiene más. Pero por ejemplo, el Black Yellow Luffy le jode la existencia a lo que no está escrito, el Enel le jode la existencia a lo que no está escrito, Moria le limpia muy fácil. Como mucho contra Kata puede no ir mal, pero es que también, como empiezan a salir triggers, cagaste. Es complicado. Yo a Zoro, sinceramente, no lo veo yo ya mucho, no le veo yo mucho potencial ahora mismo. Y va a ir para abajo, eso está claro. Lo rojo-verde por aquí. Tierve, yo creo. A ver, es muy buen deck, es muy buen deck, sobre todo, también te digo, es un deck muy difícil. Se nota mucho la diferencia de jugador de un rojo-verde bueno a un rojo-verde malo. Pero el problema es, Saka le jode, Moria le jode, Lo le jode, entonces es como... Es que el meta no le favorece una mierda. Nada, nada, al pobre no se la puede venir, las hostias que le caen. Pilla una cartita en EVE, pero es que ni así, en plan, no es suficiente. Cavendish no es suficiente. No, es el evento, el Cavendish es que ni siquiera lo puedo usar bien. Ah, entonces... Mal asunto. A ver, hay listas que lo llevan el Cavendish, pero tampoco es la cosa que te cambia tantísimo. En OP7 sí que recibe unas cuantas cartas más que le vienen bien. Hombre, de Bonnie, de rebote, imagino. Pero... Pero no sé, es un líder muy bueno, pero que le falta soporte para poder enfrentárselo a lo de arriba. Porque es que le hacen demasiado counter. El tener que tener el campo lleno todo el rato contra decks que tengan removal. Ya, y que son personajes de coste bajo los que te llenan el campo, que suelen ser muy fáciles de limpiar con cualquier tontería. Te meten un Luchi, te meten un Absalon... Y ahí, y ya está. Luffy rojo-verde. ¿Usted te gusta, tío? Aquí. Yo lo consideraba basura hasta la última expansión que con Cavendish y Kid Killer, esta cosa funciona. Esta cosa funciona. Parece una tontería, pero funciona. El hecho de que tú puedas pegar dos veces con Cavendish y recuperarte cuatro dólares y que el efecto del líder te salga gratis... Es jajas. El hecho de que puedas pegar dos veces con Kid Killer y activar dos veces el más dos mil de Kid Killer... También es jajas. Y es eso, yo lo pondría aquí. También te digo, de los que están aquí, probablemente junto con el Queen, es el deck más caro. Porque es carísimo. O sea, para poder hacer funcionar a esta cosa, prepara 200 pavos largos porque con menos no funciona. No será la mejor inversión que hayas hecho en tu vida, eso está claro. Pero bueno... A ver, si tienes las cartas, como yo me refiero, porque lo caros son los Kids, son en plan... Tenéis un vídeo también en el canal que hice hace poco, pero es eso. Si tienes las cartas y te apetece un día llevarlo a un local, pues puede funcionar. Ahora bien, me dices, ¿qué deck me compro? No te voy a decir que te compres esta cosa de aquí. No, pero es eso. Si ya tienes las cartas, como por ejemplo yo, que tengo preparado todo ya pavón y demás, y yo simplemente ahora tengo que meter los Cavendish, que me los voy a pillar pavón igualmente, y los Kid Killer, y ya tengo el deck montado, pues a ver, en ese caso sí que te renta. Fuera de ahí, no lo recomiendo ni de broma, pero es eso, si lo tienes y lo llevas a un local, puedes ganar de sobra con él. Oden, F en el chat. Da igual el soporte que le dé. F en el chat. Aparte ahora hay el Oden bueno, ¿por qué vas a llevar al Oden malo? Totalmente. Dofi, aquí tengo mis dudas entre B y C. Luego, o sea, al siguiente... Ahora mismo C, ahora mismo C yo creo. No sé si ponerlo abajo del todo de la B con el Magellan. Bueno, puede ser. De todas formas, ahora con el azul yo no lo he probado todavía, pero quiero probarlo, porque le veo... Es que a ver, le viene alguna cartita en EVE, pero lo que realmente importa está en OP7. Lo que le hace subir está en OP7. Sí. Todo lo de Boa, vaya. Lo de Shichibukais, o sea, se ven Warlords a patadas. El Jinbei le da la vida a este señor lo que no está escrito. Te llena la mesa en un momento el Jinbei. Entonces, no sé dónde lo quieres poner tú. Con B bajo, si quieres, me parece bien, pero con mucho potencial, vaya. Caído azul morado. B. B. Espera. Está siendo muy generoso. Yo quizás no te lo ponía en la C. Ah, pensaba que me ibas a debatir de subirlo. No, no, no. No, no. Yo te iba a decir en la C. Tiene un arquetipo que más o menos es lo que todos los de la categoría B suelen tener. O sea, un arquetipo con buscador, Onigashima... Oye, yo creo que no está tampoco tan 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 mal. Lo estuve probando y a ver, no va... Sí, bueno, a ver, te lo metería con la Mama Amarilla Negra, con el Duffy, con el Magellan... Yo creo que vaya peor que Duffy azul, Mama... Sí que te los pondría más o menos por aquí. Luego, Croco Azul morado. Un poco la misma respuesta que el otro. No me acuerdo ni de qué hace, sinceramente. Eso de los eventos... Sí, funcionaba con eventos, pero bueno, si quieres ponerlo en B me parece que es muy generoso. No sé si ponerlo aquí o aquí. Es cierto que pilló algo de soporte, pero... Durillo, eh. Durillo jugar esto ahora mismo. A ver, ¿tienes acceso al Okamawai? Hostia, es verdad. Y esa carta es Jesucristo. Puedes meter Magellan, Okamawai, beneficiarte del tema de tal. También pillas el Mr. One nuevo, que es decente en este deck. A ver, vamos a ser generosos. Voy a ponerlo en la D. Abajo del todo, pero en la D. Sabes tú más que yo, eso está claro. Eh... King Pocho. El pobre. No se pregunta. No se pregunta. Y ahora vamos con los de los starters. Luffy. B o C. Eh... Yo ahora mismo creo que C. El pobre no... No le veo yo mucha potencia de juego. A ver, para jugar esto juegas el Zoro. Por eso. Ahora mismo sí. Keith. Yo Keith te discutiría una B arriba. Sí, yo creo que también. Una A yo creo que ya se le queda un poco grande. Tiene acceso a Cavendish, lo cual es... Bien. Porque Cavendish es tonto. Es una muy buena carta. Es ridícula. Es ridículamente buena. Y luego en 7 tiene acceso al Basil. O sea, tiene cositas. No es el mejor líder del mundo, pero tiene cositas. Está bien. Yo creo que en B está correctísimo. Croco. Lo mismo para el Croco, eh. Yo lo pondría más abajo que el Keith, pero también lo pondría en B. Lo pondría con estos de... Con el Croco azul morado. Los dos Crocos los pondría más o menos a la par, estos dos. Yo antes ponía los tres juntos abajo, pero es cierto que el morado amarillo ahora se ha ido para arriba. El de OP04 ha pillado potencia de fuego, eh. Este con las Miss Wednesday y demás... Tiene cositas. El morado, si estamos poniendo todo aquí, es que lo seguiría poniendo aquí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es peor que el bicolor ahora mismo para mí, pero sí, es que tampoco lo pondría en C. Es un deck que puede sorprender bastante, el efecto no es malo, y la gente ya está especulando de que lo puedes hacer cada turno con Black María, lo cual es cierto. A ver, sí, no lo había pensado. Y trasearle una vida al rival cada turno sin que pueda hacer nada, pues, a ver, mal nos suena. A ver, pero bueno, ya hay un color que hace eso también. Directamente sin pagar nada a cambio. Ya bueno. Del amarillo. Que es lo que no acabo de entender, o sea, al amarillo este líder le ha quitado cualquier tipo de coherencia y sentido. A ver, te digo, sí y no, o sea, me refiero. Porque tú básicamente, luego cuando tengas la Black María, que faltan meses y meses, es, tú juegas normal, haces el don menos, activas el efecto de Black María, y le quitas una vida porque sí. En plan, jugando tú de normal. Sí, 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 no, sí, a ver, puede ser, eh, que vea algo de juego de nuevo. Desde luego la gente lo va a probar. En OP8 mínimo, pero es lo que digo, faltan cuatro meses y medio cinco para OP8, así que con calmita. Shanks ST5, adiós, 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 Akainu ST6, adiós. Que se aprieten. Eh, Mama ST7. Aquí ya empezamos a hablar. Yo, no sé si vea alto o incluso me plantearía ponerla con el Zoro. Tío, no te sé decir, en la B te lo compro, pero en la A la veo... Es que es el deck de Kata con un líder un poquito peor. O sea, es el mismo deck de Kata, pero tal cual, carta por carta copiado. Si quieres ponerla en A, yo no... Yo sé eso, yo discuto entre esto y esto, pero por ahí andará. Eh, esta cosa no la voy a comentar siquiera. Bueno, a ver, que el día que te despistes te gana un torneo y te traes tus palabras, eh. Yo de momento la pongo como tú, eh. Pero luego ves gente que lo juega y te quedas un poquito desubicado. Yamato, la pondría en la C al final. No, no la quiero meter en la F, no es tan horrible. R pelo... Está bien, bueno. El bicho. Para arriba, el bicho, siu... No tiene sentido. No tiene sentido, es que van a sacar a Sakazuki y van a dejar a esto. A ver, lo he estado debatiendo con gente en Discord y por los comentarios y tal. Y hay gente que me dice, es que literalmente es lo mismo que Saka, no sé para qué venena Saka si meten esto. Y yo no lo considero que es lo mismo que Saka, porque Saka lo que tenía es que los matchups buenos eran muy buenos, los ganaba, pero los matchups, digámoslo, malos, eran un 50-50. O sea, el Kata, que era de lo mejorcito que tenías contra Saka o el Zoro, que tenían un 52, un 53% de winrate contra él. O sea, sus matchups horribles eran un 47-48. Lo no le pasa eso, Lo tiene matchups absurdamente buenos, como la Reihu, que la aplasta y las pachurra. Pero también tiene matchups como el Barba, que se la atragantan mucho. O sea, es un deck que tiene algo de debilidad, sabes, que no es tan consistente como lo era el Saka. Ese es el problema, la consistencia que tenía el Saka era absurda. O sea, aún así, molesto de cojones. Yo creo que veremos cositas con el Lau, igual que las hemos visto con el Sakazuki, porque cartas como la Black Maria no me hacen pensar que el Lau vaya a precisamente bajar en popularidad. Y ahora mismo en OP07, por lo que se ha visto en Asia, era muy popular y seguramente aquí también lo sea. Dicho esto, todo lo que dices es correcto, sino lo de Sakazuki no tenía ningún tipo de sentido, ninguno. Entonces Lau, a ver, sí, tiene matchups malos. Supongo que ya solo con eso es más defendible. A ver, sigue siendo muy tonto. Y yo creo que aquí en Occidente se va a jugar más que en Oriente, porque es un deck agresivo. Entonces, aquí nos gusta lo de ser subnormales. Sí. Y va a dar bastante pereza cuando te juegues contra cinco laos seguidos. Va a dar bastante pereza. Ahí está mi fallo y es mi problema con ese líder, que no es un líder contra el que sea agradable jugar. Que no diré que Gekomoria, por ejemplo, es agradable, pero bueno, contra Gekomoria al menos puedes hacer cosas. Puedes jugar tu juego. Pero contra Lau, si a él le van bien las cosas, tú no puedes hacer tu juego y eso puede llegar a ser muy frustrante. Y encontrártelo en un matchup tras ocho matchups, porque todos son laos, puede llegar a ser duro de narices. Esa es mi opinión. Y aparte es un deck muy caro, muy caro. Necesitas cuatro secretas, necesitas los gordones promos. O sea, es un deck que cuesta armártelo bastante. Y no sé, es lo mismo. Soporte en EVE, soporte en OP7, soporte en OP8. Un poco los mismos errores que cometieron con Saka. Es un deck que ya lo tienes bien, que has visto que en EVE funciona bien, que has visto que en OP7 funciona bien. Y sigue sacándole cosas. Y sigue sacándole cosas que le van bien. Yo, sinceramente, a no ser que pase algo, yo lo veo baneado después de OP8. Sí, yo creo que es el líder que tiene más números. Y la gente se va a enfadar porque todo el mundo dice que baneen cosas de color amarillo. Y van a banear una cosa que no es de color amarillo. Pero yo creo que es lo que va a pasar. Tiene pinta, a ver. Tiene mucha pinta. Huele a que algo va a pasar. Luffy rojo morado, para mí va detrás de barba. Un poco por lo mismo que barba. Me parece bien, sinceramente. Es lo mismo. Son decks que van bien contra el RPL. Son decks con capas defensivas muy altas. Que al RPL, con los pocos dones que tiene, le cuesta mucho pegarles. Y aparte, le ponen bichos muy, muy grandes en mesa. Que el LoL no da limpiado. Entonces, básicamente eso. Estos dos son el counter principal del LoL. Agresivo y con costes altos y mucho poder. Ya está. Es que puede funcionar muy bien contra el AO. Y luego está el tercero. Que bueno, si tenemos a los dos primeros del ST-10 arriba bastante. ¿Quién no hizo los deberes? Bueno, ese día no fue clase. Ese día no lo hizo bien. El pobre, una fe y poco más. Se puede discutir la B baja. Pero yo lo dejo aquí. Uta. Uta. Mi niña no se discute. Mi niña no se discute. Uta, ama a Plusy porque tú quieres. Yo te compro una S. A mí me parece que en B01 es ridículamente buena. Mi niña no se discute. Es cierto que luego en OP7 ya no está tan tan bien. Sigue siendo muy buena opción. Pero la mejor opción verde es Uta ahora mismo. Sin ninguna duda. Y ha bajado bastante el precio. A las dos les pasa lo mismo. 15 coste 8. Ya, qué problemón. El problema de verde. 15 coste 8. O 80 pavos o no juegas. Igual es más barata la Bonnie con todo. Porque como habrá salido la expansión recientemente. Cartas como Cavendish, Basil igual son más asequibles. Que no el kit de 8, la Nami. Pero es que Bonnie también llevará kit de 8. Ya. Y Uta, las Namis han bajado mucho. Las Namis han bajado mucho. Hace bastante que no lo miro. Están a 7 pavos o así. Entonces es otra cosa. Te salen a lo mejor en 30 pavos el playset de Nami con envío y todo. Que es cierto que los kits te son 80 y algo el playset. Pero es que luego no hay más. Con un par de sets de Uta. A lo mejor el deck te sale por 130, 140 en total. No es ultra barato. Y aparte tienes los kits ya para luego si quieres jugarlos en Bonnie y demás. Para mí es el mejor deck verde en EVE sin ninguna duda. Y es lo que voy a jugar yo. O sea, no hay más. Tampoco hay mucha competencia. También te digo. Pero bueno, es lo que voy a jugar yo. Y... Va muy bien, va muy bien, sin duda. A ver, yo es lo que digo. Creo que está un pasito por debajo de N y Kata. Por eso la pongo arriba del todo de la plus. Pero bueno. Porque tú lo dices, ¿eh? Yo la veo muy fuerte. A mí me gusta mucho. Es increíble lo que cambia un deck con un counter 2000 bien puesto. Es que no le han dado mucho más y ya solo con eso sonríe. Sí, pero es una consistencia brutal. El porcentaje de veces que acierta la habilidad ha ido para arriba a niveles extremos. Bueno, un counter 2000 y un blockercito chiquitito... Que conquice el blockercito chiquitito se agradece. Hombre, va como un tiro. Bueno, esto no se pregunta. Uta roja, pues... Pues vale. Ya sé cuál es la Uta buena. Líder meme, no tiene más. Luffy azul. Yo lo pondría en la C o B abajo, lo que quieras. Bueno, está decente, sin más. Muy sin más. Para el que lo tenga y lo quiera jugar, pues bueno, que sepa que es una B. Uta rojo morado. Es que yo lo tiraba para la F. Sí, no... Duele. Duele decirlo, pero sí, sí. Es una F. Una F o una C, pero vaya, mucho más, ¿no? Jody lo pongo en la B. Es un D que me encanta, pero es lo que es. Peronita. ¿Yo la pondría en A+. A mí me gusta mucho Perona. Para mí sí, A+. Sin duda. A ver, está por debajo de los de arriba, en la S y la S+, pero es que es un líder ridículamente bueno para lo fácil de utilizar que es. Me encanta. Y en OP7 recibe cartitas que le van bien. Se han visto listas con todo lo nuevo de Wano que también funcionan bien, que también subí una. Tiene cositas, o sea, es un líder que es eso, no está aquí arriba, pero se defiende. Yo la recomiendo mucho por lo fácil que utilizar que es para gente que está empezando. Otra cosa es que sea un líder barato, eso ya no entro. Pero para aprender a jugar me parece estupendo. Sí, es bastante buena. Lo bueno es que la versión de Wano, la que te digo yo de OP7, no es tan cara. El problema de ahora es que se juega con mucho del core de Navy y sabemos que el core de Navy pues cuesta lo que cuesta. Esto te va a alegrar, Yamato. Para la A con el Zoro, más o menos por ahí. Yamato baja, yo contento. Yo la pongo para aquí con el Zoro y poco más. La veo peor que esto, sinceramente. Sí, yo creo que ha empeorado y va a seguir empeorando. Las cosas que van saliendo benefician más a otros que a ella. Rey, Ju, hay gente que la sigue poniendo por aquí arriba. Yo para mí está aquí. Si está al lado no le ve el sentido. No puede ganar. Yo es lo que digo. Y un poco siguiendo las clasificaciones y mi lógica a la hora de separar los líderes. Tú en un torneo de tienda, en un local, que juegas 3, 4 partidas, como mucho, puedes evitar el LO. Puedes no encontrártelo. Y si no te encuentras el LO, es cierto que el líder es muy bueno. ¿Qué pasa? En un regional, con todas las partidas que se juegan, te vas a encontrar el LO. Y en el momento en que te encuentres el LO, te va a reventar la cabeza. Pues que no te vas a encontrar a uno ni dos. Puede ser que te encuentres cuatro. Porque va a ser un líder súper popular. Y ahora en EB-01 la gente lo quiere probar. Y se nota. Pues mucha gente pregunta por él. Y en los torneos ya en OP-06 me encontraba gente que decía que se estaba preparando para EB-01. Yo lo siento mucho, pero Rey, Ju, no se las va a ver venir. Es que yo sé eso. En torneos cortitos puedes esquivarlo, puedes tener suerte. Y es cierto que si esquivas el LO, pues eso. El deck funciona bien, es buen deck. Pero el problema es que en torneos grandes te vas a cruzar LOS. Y en cuanto te cruces LOS, te van a partir la cara. Es que no es un matchup jugable. No se puede jugar ese matchup. No, no puedes. Es que no tienes manera de ganar eso. O sea, creo que la única manera de ganarle a un LO con Rey, Ju, es que se atasque de tal manera que tenga la mano completamente horrible, que salga, yo qué sé, con toda la mano. Yo no sé qué te dones, vaya. Yo qué sé, que tenga cuatro tamas y un Gordon en mano o algo por el estilo. O sea, es que no tenga nada que bajar. Es que o pasa algo así o es que no juegas. Que depende de que se crucen los astros para que te funcione el líder. Nada, sinceramente. Y mira que me da pena porque me parece súper divertido. Rey, Ju, no tiene lugar. Yo sé eso. En un local puede llegar a ganarlo. Torneos cortitos, bien. Torneos grandes, largos, olvídate. Moria sigue en la S, sigue siendo una molestia muy... No ha cambiado nada, ¿no? Si no me equivoco. Moria es igual. Moria sigue completamente igual. Y va a seguir más o menos igual. Es cierto que el LO le perjudica. Así que se podría llegar a discutir que bajara para aquí. Pero bueno, yo por ahora lo dejo aquí. Yo creo que va a seguir siendo súper popular y que se va a ver un montón y que va a ir bastante bien y va a ganar un montón. Así que no tengo duda. A ver, tiene el problema eso de que el LO, que le mande los Absalom para abajo, no le hace tanta gracia. Ya es. No, no, claro. Pero... Pero sigue siendo un deck muy bueno, muy consistente y que se va a seguir viendo bastante. Y para mí sí que sigue un paso por encima de estos dos. Kozuki Oden. Para mí, de lo mejorcito de la B. Duro, ¿eh? Esta expansión en cuanto a líderes. Pero sí, es que es una B. Yo lo he estado probando mucho, mucho, mucho para subir una guía. Yo solo subo guías de líderes que funcionen bien y no hay manera, no hay manera. No me parece que sea consistente este Oden. A ver, mejora respecto a los líderes que teníamos de Wano actuales. A ver, sí, hombre. De 0 a 100 hay un cambio. Es un líder decente, jugable. Y a mí me parece divertido. Pero sí que es verdad que no... Le falta algo. Le falta... Le falta un poquito para subir aquí. De hecho, un poco como... Es que... Le falta un personaje de coste alto, consistente, porque cartas como Barba Blanca están muy bien. Es un cartonazo, ok. Pero el Oden, por ejemplo... El Oden SR2P02, yo creo que ya se queda un poquito añejo. Entonces necesita para mí algo duro. Algo que digas, este es un peso pesado del arquetipo de Wano, que yo lo juego en el late y... El rival dice, hostia, se ha puesto la cosa chunga. No tiene nada de eso. Nuevo. Y también algo de consistencia en el medio. Porque tiene cartas decentes, pero que son lentas. En plan, el Denjiro, por ejemplo, es muy buen bicho, pero es lento. Y te los suelen... Lo que hay aquí arriba, te lo suelen limpiar muy fácil. Entonces... Es como que le falta un poco de chispa, un poco de velocidad también. Un poco esas cartas agresivas. Una Okiku, por ejemplo. Okiku es muy buena, pero volvemos a lo mismo. A Okiku te la van a limpiar antes de que puedas pegar. En su momento eran muy buenas. Tiene que atacar. Pero como ha evolucionado el juego, se ha quedado un poco atrás. Sí, el onplay es muy potente. O sea, las cartas con onplay brillan más. Y no tiene cartas con onplay. Yo es que, mirándolo a la lista, te discutiría el Zoro. Porque lo veo más o menos a la par que el Zoro en tema de potencia. Pero es que el Zoro es muchísimo más barato de montar. Por eso quizás lo ponga un poco más arriba. Bueno, y le hemos puesto en la misma categoría que Kinemon. Y a ver, Oden es mejor que Kinemon. Sí, pero Oden lo he puesto arriba del todo de la B y Kinemon está por abajo. Yo creo que es que es una B, no hay mucho más que decir. Ojalá que en un futuro funcione un poquito mejor porque el arquetipo de Wano mola. Pero claro, es que se nota que es viejo. Hannibal. Bueno. Aquí te vas. Y siendo generoso. Estoy siendo generoso. ¿Era el único líder que no le había subido una guía todavía porque no había manera? No, de B no se la he subido. O sea, podría forzar la máquina y subírsela. Pero es que es malo. Es que es un líder sin soporte. Han sacado un líder sin cartas. Ya está. Vale, bien. Me alegro. Es como... Buen trabajo, chicos. No hay por dónde B cogerlo. Sí, sí. Yo también lo he estado probando. Y es que de verdad que no. Que no, que no. Que no va la cosa. Kiros. Kiros es un... Un poquito mejor que Hannibal. Sí, bastante mejor que Hannibal. Bastante mejor que Hannibal. Pero mucho bastante mejor que Hannibal. Lo he estado probando. Tengo un vídeo en el canal que es como la primera lista que hice de él. Las primeras pruebas y tal. He evolucionado un poco la lista. Tengo pendiente de hacer un segundo vídeo que lo subiré ahora en alguno de estos días. Con la lista actualizada y demás. Pero he estado testeándolo bastante. Es un líder que me gusta... Que me gusta mucho. Lo que he estado probando de él. Lo que he estado oyendo. Es cierto que se queda algo flojo. Respecto a otros decks negros. Pero funciona. Y lo que me hace gracia es que le hace counter a Law. Le gana bastante bien a Law. Lo he estado testeando con gente del cérebro de Discord como Tashken y tal. Y el matchup contra Law va bien. Va curiosamente bien. Pero contra otros sufre bastante y tal. Yo lo pondría por aquí. Sí. A mí me parece que está bien. A ver, está para mí un escalón por debajo del Oden. Y bastantes escalones por encima del Hannibal. Creo que es el infravalorado de EVE. Dentro de que los líderes de EVE son más o menos meh. Pero la gente lo pone bastante mal. Y para mí no es del todo malo. El problema es que es cierto que es mucho más difícil de jugar que Oden. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para poder llegar a que RIN... Hay que pensar más. Y en este caso, como no es un líder tan, 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 tan bueno, pues no merece la pena. Sinceramente. Pero a mí, al menos me parece divertido. Torosanji. Y una cosita más. Una cosita más. Estoy viendo los precios de los líderes alternativos. Gente, nos gastéis 80 euros para compraros el Kiros, por ejemplo. De verdad que no. Para la gente que coleccione, esperaos. Esperaos a que salga P07 porque es que estos líderes no valen nada. No valen nada. El Oden como mucho, igual, pues 30, 40 euros. Pero simplemente lo quería comentar porque estoy viendo los precios. Y me están, de verdad, me están entrando los calores. Pero si ya se están desplomando y me refiero... Y más, que se desplomarán. Los líderes no tienen ningún sentido que sean caros ni que sean alternativos. Yo esto lo comenté en un vídeo de mercado. Que es básicamente los alternativos de EVE, por los ratios que hay, van a ser más comunes. Los líderes alternativos de lo normal. Y es que el Kiros, yo lo tengo visto eso a 60, 70 pavos hace un par de días. Que se supone que aún no deberían estar. Porque las cajas aún no deberían haber podido enviarse, abrirse y demás. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona todo. Que hay tiendas que a la gente que tal se las dan antes. Un poco patata, pero bueno. Y que se estaban vendiendo en preventa esos 60, 70 pavos. Y lo miré hoy a la mañana. Y ya Kiros creo que vi alguno a 30 pavos. O 20 largos. Y tiene pinta que va a bajar aún algo más. O sea que... En general, las cartas de EVE tiene pinta que van a ser accesibles bastante fácil. Era la idea. Lo cual es bien. Lo cual es bien. Zorosanji. No me gusta nada. Lo siento mucho. Yo lo dejaría en una B abajo ahora. Sí, puede ser. A ver, no es tan malo como los de abajo. Y en OP7, cuidado. Porque con el tema de los Ichibukais también funciona muy bien. Y en OP8 con Minx. Que se está probando. También va gracioso. Va bastante gracioso. Ahí te lo dejo. Porque yo la verdad. Este es un líder que a mí no me funciona para nada. Es un líder como muy... También como lo que decías de Z. Hay gente que lo defiende a capa y espada. Y hay gente que piensa que es basura. Yo lo pongo en plan... A ver, no está mal, pero sin más. Sabito. Para mí, probablemente es el mejor de la A. Pero sin llegar a A+. A mí me gustan mucho los tres líderes del ST3. Y creo que los tres son bastante buenos. Sí. Yo lo pondría en la A también. Ace B. Para mí... Yo te lo defiendo, más arriba. El problema... Pero... Que le veo a Ace... Más inconsistente que el Sabo. Es que es una ruleta rusa. O sea... Ace es... Hoy tengo el día. Voy a empezar a disparar y voy a dar tus headshots. Ace no tengo el día. Pues voy a fallar la habilidad tres veces seguidas. Y no voy a hacer nada. Uf... Pero cómo funciona. ¿Cuándo funciona que diga? Cuando funciona funciona. Cuando funciona funciona. Están ridículamente buenos si las cosas salen bien. El problema es que es... Darle una vuelta a la ruleta. Ya. Sí, no. Es complicado. Le falta consistencia. Pero me gusta mucho. A mí personalmente me gusta más que el Sabo. Aunque sí es peor. Sin duda. Al... Por ahora sí. O sea... Luego... Es cierto que en OP7 y tiene pinta que en OP8. Al ser White Bear. Azul. Algo se va. Algo se va a llevar de premio. Se va a llevar cosita. Ya el Ace de coste 5 azul que le viene... Es nice. El Ace de coste 5 de OP7. Porque le da una capa de consistencia. El problema es que se choca contra la que considero que es la mejor carta del ST13 de los hermanos. Es el Ace Amarillo. Y eso le perjudica un poco. Pero aún así. Yo defiendo que ahora está aquí. Pero que muy probablemente en OP7 o OP8 pueda subir aquí o aquí. Pero yo por ahora lo dejo aquí. Y el Black Yellow Luffy. Yo te puedo discutir entre el mejor DS o S+. Bajo. Pero yo para mí lo dejo por aquí. Para S+. Ya simplemente por la novedad se va a jugar un montón. Y eso va... A equivaler a muchas victorias importantes. Yo creo que ese plus seguro. También de los de arriba. Creo que es de los... Junto con el Kata. De los más baratos de montar. En el sentido de que... A ver. Con el ST13 ya lo tienes prácticamente todo. El problema es que tienes que pillarte Mori y Sigilloris. Eso sí. Y ahí ya va pasta. Más los Sabos, Blockers. También va algo más. Y con el B01 mucho mejor que en OP06. También te digo. Gracias a cartas como la Flape. A ver. Ya os aviso que ningún deck de aquí por menos de 150 lo vais a montar. No, para nada. Son decks caros, caros, caros. Creo que... De hecho, de toda esta zona. De A+, para arriba. No hay ningún deck quitando la Nami que cueste menos de ciento y algo euros. Pero antes de gastaros dinero en la Nami, probadla, ¿eh? Porque es un deck peculiar. O te gusta o no te gusta. Tienes que tener alguna cosa especial para que te guste jugar Nami. Sí, pero bueno, yo me encuentro... Siempre hay gente en los torneos de tienda que la lleva. Y lo peor es que los enfermos de Nami son buenos con Nami. Les cambias el deck y no juegan. Pero con Nami... Y rascan victorias, ¿eh? Y a veces muchas victorias. Pica, pica. Es asquerosita el líder. Como el Grinch. En los torneos de tienda, cuando ves que hay uno que va con Nami, yo siempre voy preguntando ¿Cómo vas? Para ver si puede tocarme o no y quedarme tranquilo o no. Porque de verdad que no quieres cruzarte con Nami. Yo lo siento mucho, pero es que es durísimo jugar contra Nami. Ah, pero yo es lo que digo. De las opciones de arriba, para competir, por así decirlo, sin gastarte muchos de las pocas opciones que hay, te guste o no. Sí. Bueno, barba igual. No, barba ya solo con los barbas de 9, ya es cara, más el Radical Beam también sube. No hay manera. Los marcos, y es que es eso, al venir el marco líder en OP8, esas cartas todas han subido algo de precio. Es bastante dificilillo. También te digo, el meta que estamos viendo, y luego si a esto le añades OP7, que viene aquí Bonnie, Luchi, tal. Me parece que estamos en tema de meta, es cierto que no es barato, casi nada del meta. Pero es como más sano y más abierto de lo que fue en OP5. Sí, ya solo porque Sakazuki con el tema del ban, mucha gente ya no lo quiere jugar tanto. Menos en torneos grandes. En torneos grandes es otro rollo, pero en lo que es torneos más del día a día, sí, hay más variedad y la verdad que se nota y se disfruta. Y ahora con EB01 tengo ganas de empezar a jugar en torneos, porque yo creo que va a ser mejor todavía. Pero ya solo es, tú te vas a las listas que están topeando en Asia y demás, y de repente ves una Bonnie, ves un Enel, ves un Luffy ST13, ves algún Mori de vez en cuando, que es cierto que baja porque Luchi le ocupa algo el sitio. Ves Luchis, ves Loss, ves algún Kata muy de vez en cuando, ves alguna Uta suelta, ves algún Barba, ves algún Luffy RP. Es como, ves Sabos rojo-amarillos. Eso antes no se veía, antes se veían tres líderes que eran repetidos uno detrás de otro, que era casi todos Akaz, algún Pluffy, algún Kata y algún Enel. Ya está, esos cuatro, eran los únicos que se veían. Y el P05 fue durillo. Entonces, esa parte me alegro que estamos viendo un... más viabilidad en la parte de arriba. El que me preocupa es el Loss. Sí, a mí también. A largo plazo yo creo que es el líder que puede dar más problemas de todos. Sinceramente, el que más me preocupa es el Loss, pero bueno. Y nada, no sé si tienes algo que añadir o algo que quieras meter, si no ya vamos cerrando que ya el vídeo ya... Ya va lo suyo. No, poquito más. Solo quería comentar que nada, es que si os fijáis los líderes que dan problema no utilizan los dos la misma mecánica. Remover personajes de la mesa, y yo solo diré eso. Para mí una mecánica completamente errada. A ver, algo de removal en un juego de este estilo tiene que haber. Sí, pero... Cuenta gota. No, arquetipos enteros de la misma mecánica, por favor. Algo como el Gerard suena amarillo, ¿sabes? Algo de ese estilo estaría bien, pero a lo mejor se han pasado un poco con el... Con lo de que los líderes, por ejemplo, que el Loss tenga Remover ya de por sí incorporado en el líder es un poco... Ya, es que sí, que lo entiendo, y que incluso está bien tirado con el personaje y la serie, el anime, todo lo que tú quieras. Pero que no, que no, que yo lo siento mucho, que tiene que ser algo muy anecdótico, Porque como sea una mecánica, que tu rival se queda mirándote a la cara diciendo, bueno, pues nada, me lo has quitado del campo, te toca. Y poco más, y así todo el rato. A ver, sí. Yo qué sé, a ver... Es que es difícil defenderlo, también te digo. Están sacando cosas como el Basile, un poco, para contrarrestarlo... Pero, 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 ¿sabes? Sí, no, no. Esa es mi opinión, ¿eh? O sea, yo siempre he sido muy crítico con el tema del Removile, y yo desde el primer momento ya lo empecé a ver un poco raro. Y lejos de decir, bueno, vale, sacamos cartas con Removile, vamos a dejar esto apartado y empezamos a sacar otro tipo de cartas. Van sacando siempre cartitas relacionadas con el tema, es como... Oye, que si me he dado cuenta yo, tú también te has dado cuenta. Pues nada, vamos dejando ya el vídeo por aquí. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Y, como digo, siempre tenéis mi Twitter y mi Discord abajo en la descripción. Espero que os haya cundido el vídeo. Si os ha sido, dale like y suscribíos para más. Y nos vemos en el próximo. Adiós.